¡Hola! ¡Volvimos! ¡Muy! ¡Pero muy! ¡Pero muy! ¡Bienvenido! Ya se peleó y se acostumbró a Briegel. Viste, no sabíamos. Como ustedes fueron a Brasil y quedamos acá de guardia. Bueno, no con el otro Jonathan, que me trajo el mini Arturito. Sí, justo lo trajo cuando yo no estaba. ¿Cómo puede ser? Lo vi y dije, no me digas que está el BB-8 allá. Se suicidió en un momento. Se quería ver tarde, me dijeron en un momento. No salió al aire, pero tengo video. Por ahí lo publico pronto. ¿Estaba bien? ¿Quedó bien? Sí, sí, sí. Siguió, siguió. Todavía el animal funcionaba. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo andan? Estamos acá en Punto Gaming, volvimos, volvió todo el equipo. Aquí estamos todos juntos. Cada tanto, viste, alguno tiene que salir, entrar, salir, entrar. Pero bueno, está bueno volver a reencontrarnos. Pero somos un equipo. Somos un equipo. Entra el cambio juez y ya está. Es así. Bueno, antes que nada queremos decirles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter de Punto Gaming. También pueden escribirlos con sus mensajes, con el hashtag Punto Gaming. Pueden escribir sus mensajes también en el Facebook de Punto Gaming. Y si no, ver todos nuestros programas. ¿En dónde? En el canal oficial de YouTube, que es Barra Local Strike Games. Que ahí no es nada más entro y veo el video, sino que se tienen que suscribir al canal. Porque ahí estuvimos los programas completos y también los informes por separado si lo quieren revivir. Y tienen todos los eventos también. Todos los informes, las presentaciones y el showcase. Hoy tenemos un despliegue de ediciones especiales de la revista Irrompibles. Ahí sí se llega a ver. Esta revista vale oro, chicos. No saben lo que hay acá. Le hicieron que escribí un crack acá adentro. Hay un crack, sí, que escribió. Grosso, grosso de FIFA. Le hicieron varias preguntas y él respondió muy amablemente. Sí, la entrevista a Sebastián Enrique. Sebastián Enrique es productor, obvio. Pero no es jugador. Estaba Leandro Damián también. Leandro Damián. Le confundieron al nick, le pusieron Leandamo. Pero bien, es Leandamián. La estuve leyendo un ratito antes, está muy buena. La revista es completamente de FIFA. Es exclusiva, es una edición especial. Todo de FIFA, ya hay varios que la tienen. Por ejemplo, yo. Local. Tiene todas las novedades del juego. Todo lo nuevo que se viene, las nuevas incorporaciones. Selecciones femeninas, algunos eventos que se hicieron acá también en Argentina. No solo lo que es el juego en sí, sino también el alrededor del juego, el mundo de lo que es FIFA. Como bien dijeron Sebastián Enrique, los jugadores profesionales. Bueno, ¿y qué pasa con estas revistas? Porque hay tantas cosas. ¿Por qué tenemos tantas? Y hay muchas más todavía, porque tomamos una decisión acá con el equipo de Punto de Emin y nuestra producción. Sí. De regalar esta edición especial de Irrompibles a todos los que hagan ya mismo un post en Twitter con el hashtag Punto de Emin. Bueno, tienen hasta el final del programa para tuitear con el hashtag Punto de Emin. Y el hashtag FIFA 16. Los dos. Quiero la revista especial de Irrompibles de FIFA, no FIFA 16, sino FIFA, porque es todo FIFA. Quiero la edición especial y bueno, todos los que hagan el post la pueden venir a retirar. Y no solo poner los dos hashtags, sino... Quiero la revista especial de FIFA. Aclaramos que esta revista no se consigue en un puesto de diario, no lo van a conseguir en ningún lado. En ningún lado. Esto no se ve. Así que todos los que pongan en el Twitter o en el Facebook también, con el hashtag Punto de Emin la pueden venir a retirar. Obviamente que acá va a estar avisada la gente. La van a poder venir a retirar en Fusion Store. Si quieren información donde es la dirección y todo, bueno, es en el barrio Belgrano. FusionStore.com.ar. El horario también ahí están los horarios y la dirección para que puedan venir a retirarla. Pero solamente los que pongan con el hashtag Punto de Emin y hashtag FIFA 16. Y bueno, que quieran la revista, obviamente, esta edición especial que está muy buena. Está muy buena y son 64 páginas. No es que tiene 20 páginas. No, no, no. Y la verdad es que tiene mucho, mucho texto. Mucha información tiene. Muchas imágenes. Hay entrevistas, hay referencias también a otros juegos de EA. No es solo FIFA y vi algo de Star Wars Battle. Sí, porque se hizo el showcase, entonces, bueno, metieron un poquito lo que fue el showcase. Exacto. Está todo lo de Food Draft también. Bueno, la entrevista con Patan, cómo se hizo con los equipos femeninos. Todo lo referente a FIFA. Algunas portadas anteriores también hubo. Bueno, allá en Brasil Game Show, no sé si lo vieron que lo subimos la foto, que también vimos el FIFA del 1993. La tapa la posteamos en el Facebook de Punto de Emin. Nos encontramos ahí como en un sector medio retro. De reliquias. Y Atari, FIFA, Wii. Había, no, de Nintendo. Unos juegos de Nintendo, Pokémon, entre otros. La pasamos muy bien en Brasil. Eso, nos tienen que contar a ver cómo la pasamos. Yendo a Brasil. Mucho pan de queso. Si fueron a Brasil, escúchame. ¿Estuvieron en uno de los eventos más grandes de Latinoamérica? Uno de los eventos más grandes de Latinoamérica, no. ¿Por qué no? ¿Del mundo? El más grande de Latinoamérica. Ah, ok. La verdad, un evento gigante. Los stands que había, súper completos. Cada uno tenía una actividad, tenía los juegos. Estuvimos en varios de los stands. Si tendría que elegir cuál fue mi favorito, no sé. Está como bastante peleado. Acabo de pasar un golo gigante buenísimo. La verdad que esos muñecos que hay son tremendos. No, está parvado. Esa era una tienda que había, que se llamaba Toy Now, no me acuerdo bien el nombre de cómo se llamaba, así que creo que Toy Now. Ah, bueno, esta Spider-Man estaba en la puerta. Y tenías, pero de todo, te querías llevar todo. Imagínate lo que era eso. Todo lleno de muñecos. Estaba, bueno, ahí veíamos a Vader, el Batimóvil, el Spider-Superman. Estaban todo, todo tipo de muñecos. Y bueno, en realidad virtual. Ahí te pedimos a vos, Nati. En la patineta. Ahí estaba yo en la patineta probando la realidad virtual. Con el celu estaba. Sí, para Samsung. Con el S6. Ahí estoy. Estaba medio perrevida. Estaba surfeando. Surfeando, sí. Ahí estábamos. Estoy bien. Haciendo algunas pruebas. Muy bueno. Bueno, el evento gigante. Bueno, ahí no se ve tanta gente, pero no saben. El primer día fue para prensa. Y ya después empezó a venir todo el resto de la gente. Un evento, pero enorme. La cantidad de gente. La verdad que, chicos, imagínense que estabas apretado ahí. Ya llegaba a un punto que no se podía caminar. Había tanta gente. Y también, bueno, ahí se ve un poco más. Es uno de los días que ya hubo mucha gente que no se podía caminar. O sea, el equipo de Zoros Gaming, porque se estuvo jugando la Brasil Game Cup también en el marco de la Brasil Game Show. Mirá el peluche ese. Algunos personajes que nos encontramos. Mucho cosplay también. Muchísimo cosplay. Muchísima luz en el evento. Me ha ido a eventos que han sido prácticamente oscuros. Claro, porque viene a ser como una especie de detrés. Que la detrés es de este estilo. Pero bueno, como decía Mika, en este caso de la TMI. Por ejemplo, uno de los detalles que por ahí llamo la atención es que no había un escenario principal en el evento. No era que había un escenario en donde pasaban conferencias o charlas. El único escenario así con pantalla que había como principal era el dedicado a la Brasil Game Cup, que era el torneo de Dota. Pero después, cada stand tenía lo suyo. El stand de PlayStation tenía su pantalla gigante, curva, inmensa. Claro, lo que suelen hacer es montar un escenario en su propio stand. Claro. ¿Cuál fue el stand más grande de todos? Para mí, PlayStation. PlayStation. ¿Y tuvo mucho show ahí? No sé si tanto show porque tenía muchas consolas para jugar. Era puro juego. Entonces, por ahí, por eso es destacable. Otro de los que estuvo bueno fue el de HyperX. Que si bien no era inmenso, tenía como su propio show, tenía su pantalla. Sí, lo mitológico. Llevó a sus equipos, sponsoreados. Así que estuvo bastante... Todos los días los equipos pasaban por ahí, daban como una especie de entrevista, medio show con la gente. Estaba el equipo de Kaboom, que tiene la división Orange y la Black. Y también el equipo de CNB. Bueno, y por supuesto, Isurus Gaming, que también estuvo por ahí. El equipo, no, el evento, gigante. Otro de los stands que también era muy grande, el de Ubisoft. Después habíamos mostrado que el de EA, por ejemplo, estaba junto con Capcom y Warner. Porque estaban... Son como una potencia allá en Brasil. Trabajan mucho en equipo. Entonces, el stand era entre los tres. Mira. Muy bueno. Enorme. Algo que por ahí, no sé, uno no se da la idea de cuán grande era. Llegó un punto que recorrimos todo el evento y un día terminamos caminando y encontramos una parte que no habíamos visto antes. Que eso habrá sido el segundo o tercer día, no me acuerdo. Pero era como que todavía nos faltaba recorrer. Bueno, de hecho, si ves el mapa, si viene el mapa, si alguno tiene la oportunidad de entrar a la página y ver el mapa, es gigante todas las cosas que había. Por supuesto que con Mika fuimos a los puntos más fuertes, que quizás son las desarrolladoras más importantes para poder traer todo el material. Pero era imposible cubrir todo. O sea, nosotros lo vimos. Están las fotos también en el Facebook de Punta de Vino. Un sector indie, por ejemplo. Por ahí eran stand chiquitos uno al lado del otro, pero había un montón de desarrolladores. Muy bien hecho los stand. Muy bien hecho. Así que había un espacio para cada cosa. Y había un montón de cosas también. Sí, sí, sí. Bueno, como estábamos diciéndoles, uno de los stand más grandes que había fue el de PlayStation. No pudimos llegar a tener una entrevista porque no había representante en ese momento en el que pudimos acercarnos. Era solo para la región de Brasil. Pero con Mika pudimos probar algunas cosas a puerta cerradas y no queremos contarles. Queremos que vean ustedes esto. A ver. Estamos en PlayStation. Llegamos al stand que está buenísimo. Increíble, Nati. No, no, no. Mirá lo que es la pantalla de atrás. Uno de los mejores stand para mí, a mi gusto. Sí, hermoso. Porque hay de todo. No solo diseño que tienen acá. Tenemos un corpóreo divino con los típicos simbolos. 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 Se me está pegando la tonada portuguesa. Además, un montón de consolas y juegos para jugar también. Sí, bueno, estamos viendo ahí. Ahora justo está pasando en batalla administraje porque está pasando Battlefront. Pero bueno, tenemos, además de Battlefront para probar, tenemos un montón de títulos que hay acá que nos están mostrando. Hay cola en el... La gente está sentada en el piso de la cantidad de cola que hay para probar cada uno de los títulos. Y bueno, entre los más importantes, tuvimos la oportunidad de entrar al booth privado de PlayStation y ver Horizon y Uncharted 4 The Thief End. Vimos gameplay oficial de Horizon. De hecho, lo anunciaron en esta E3 recién y ya pudimos ver un poco de lo que es el gameplay real. Estaban con la consola ahí, así que no nos mintieron. No, no, no. Era el gameplay real. Estaba jugando una persona y pudimos ver un poco de lo que se viene. Sí, presentaron al personaje principal, que es una chica. Que los brasileros se quejaron un poco de por qué era una chica el personaje principal. Hicieron una pregunta, hicieron una pregunta, ¿por qué una chica? Malísimo. Sí, ¿por qué era una chica la principal? Pero bueno, le respondieron perfectamente que era, por ahora, lo que se había elegido. Un productor, un productor del juego. Estaba presente dando la charla en inglés para todos. Por el tipo de habilidades que tenía. Y bueno, ¿en qué se basa un poco este juego? Es un juego de mundo abierto, se va a probar en las consolas de nueva generación. Se va a poder estar en las consolas de nueva generación. Y lo que más me llamó la atención a mí, que quizá no soy tan experta en juegos, es la cantidad de escenarios que tiene. Estás de repente en un lugar totalmente agreste con vegetación tipo tropical y de repente tenés nieve del otro lado. Les contamos un poco, les spoileamos la historia de que se trata. Sí, contémosle. Bueno, nos mostraron un poco la introducción del juego, que es la introducción oficial del juego, la que vamos a estar viendo cuando salga este título. Que es la ciudad. La ciudad en la que vivimos ahora, hay un apagón completo. No sabemos qué pasan con los humanos que vivían en las ciudades. Vamos a saber cuándo juguemos igual. Vamos a saber. Sí, dijeron que hay que prestar atención a la historia que la van a estar contando en el juego. Y hay una tribu, esta chica, la principal, la protagonista, pertenece a una tribu que no sabemos tampoco la historia de dónde viene, de dónde sale, cómo se genera. Y lo más sorprendente y más llamativo, Nati, es que se enfrenta a robots. Sí, son máquinas que tienen formas de dinosaurios y de algunos animales de este estilo de dinosaurios, pero son máquinas que también el productor decía que eso, vamos a ver de dónde aparecen estos robots. Porque toda esta ciudad crece a partir de la ciudad esta que fue devastada y empieza a crecer toda la vegetación. Tanto, vegetación, y los robots en el medio. Y los robots, la nada. Así que bueno, cuando tengamos la historia realmente de Horizon vamos a saber de dónde proviene este juego. Y otro de los títulos que vimos, muy llamativo, otro de los títulos que vimos que la verdad que los tengo que aplaudir porque lo habíamos visto en E3, pero no sé, no lo pude apreciar tanto. Acá fue como estar viendo una película y era solamente el gameplay. Bueno, está el personaje principal, Nathan Drake, que no tenemos mucho más que comentar, que no sé qué edad tiene, pero está muy bien. Está muy bien, Nathan Drake. Cuando empezó el gameplay, está bien, ¿eh? No sé si hablabas del gameplay o del gameplay. Creo que eran las únicas dos chicas, pero dijimos que estaba muy bien el título, el icone con el personaje. Bueno, y el que está buenísimo, o sea, los gráficos, también los escenarios que recorren, los sonidos, los tiroteos, o sea, está muy bueno. Es una escena de una persecución justo la que vimos, promete muchísimo. Y además, para comentar, que nos presentaron ahí el gameplay de Uncharted 4, también se puede jugar acá en el evento, el Uncharted Nathan Drake Collection. Collection que sale hoy, que en este momento acá en la feria es día viernes. Cuando estén viendo igual el video, ya va a estar disponible. Claro, que hoy sería viernes 9 de octubre, acá, bueno, acá y allá en Argentina también. Así que ya está disponible. Nosotros vamos probablemente a adquirirlo. Nos dijeron que nos iban a dar un código, así que lo vamos a estar probando. Después les vamos a mostrar la review. Y otro de los títulos también destacados acá es el Street Fighter. Sí, es un Street Fighter 5 exclusivo, exclusivo completamente de PlayStation. Únicamente, de hecho, en la caja va a decir, Only in PlayStation. Exactamente. Bueno, y es exclusivo, tuvieron la exclusividad esta vez de Street Fighter nuevo. Y se puede jugar acá en el evento. Todavía falta para que salga. Hay cola. Falta un poquito, pero ya se puede jugar. Hay un montón de cola para llegar a probar este título. Y también, algo novedoso, es que presentaron un nuevo personaje brasilero. Sí. Así que, como novedad para la gente de acá de Brasil Game Show, es que en Street Fighter 5 se va a poder jugar un personaje brasilero. Bueno, y otro de los títulos que también se puede jugar acá es el Dark Souls, el Until Dawn. El que jugás vos, Rocket League. El Rocket League, también tenemos. Me botoneaste. Rocket League, Destiny. Destiny, The Dark and King. Y también tenemos de Phantom Pain, el Metal Gear Phantom Pain. También está para jugar. Y bueno, por supuesto que Battlefront, creo que la mayor cantidad de consolas se las lleva Battlefront. Porque está por todos lados, no solamente en el stand de PlayStation, sino en el stand de EA. Hay varios stands donde tienen el Battlefront. Bueno, hay un montón de cosas. Y me parece que nos tenemos que ir a jugar. Nos tenemos que ir a jugar y a seguir recorriendo la feria. Nos vemos al próximo. Rock and League, ese es el que jugó yo, que me prendiste fuego. El del autito que chocan y saltan. Sí, el de que... ¿Qué tiene pelotita? El fútbol de autos. Bueno, me tiene una explicación de por qué jugaba, no importa, otro día lo contamos. Muy bueno el stand. Lo pudieron ver ahí. También lo que contábamos un poco, lo que fue Horizon, que lo llevamos a ver, el gameplay. El día que grabamos, quizás se veía menos gente. El día que grabamos fue el día que era de prensa. Bueno, el viernes, que también fue un poco para prensa y algunas comunidades más privadas. Por eso quizás no se veía tanta acumulación de gente. Pero bueno, después van a seguir viendo otros videos que es impresionante la cantidad. Y Parquita dejó nuestro sello en el stand. Dejó ahí, sí, en el playstation.gaming. No sé qué harán con eso después de que lo desarman, pero bueno, no importa. En ese momento quedó ahí el sello del .eming. Queda para videos y fotos. Bueno, ya están posteando todos, chicos. Esto no es un sorteo. Les avisamos esto a través, con el hashtag .eming. Ya automáticamente tienen la revista. O sea, durante el programa ponen, quiero mi revista edición especial de FIFA. Y ya con eso, con el hashtag .eming. Hashtag .eming y hashtag FIFA 16. Ya pueden venir a Fusion Store en los horarios que están en la página. Fusionestore.com.ar Se acercan y acá los chicos les van a dar la revista de la edición especial de Robiblas de FIFA. Muy buena revista. ¿Vamos a la pausa? Vamos, vamos. Vamos. La tecnología es fabulosa hasta que cae en manos del loco de la oficina. Ese bromista insaciable que manda desde tu compu el video de Cogote con copia a todos. Que desde tu mail le envía un mensaje de amor a Gladys de Finanzas. Dice que cuando dejas tu box le agrega tres ceros a un pedido. O cambia tu foto de perfil por una en la que estás bailando con la recepcionista. Pero calma, ahora tenés como combatirlo. Nueva PC Box convertible Lileo. Más que una notebook. Más que una tablet. PC Box. Tecnológicamente inconformistas. Más que una tablet. Más que una transferring. Yo subpo Segundo bloque Segundo Second block Vamos a ir rápido Chicos Sigan taggeando Que sigan poniendo Con el hashtag Punto Gaming Para ganársela Para llevarse la revista Directamente se la llevan Punto Gaming Y FIFA 16 Como comentó Parquita Estuvimos en el stand De HyperX Y nos encontramos Con el gerente de marketing De allá de Brasil Fabio Botalo Y esto es lo que nos contaba Bueno y aquí llegamos Al stand de HyperX Estoy con Fabio Botalo El gerente de marketing Para HyperX Aquí en Brasil Hola Fabio ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Mucho gusto Me encanta el stand Hermoso Gracias Mucho gusto también Bueno contale un poco Para la gente ¿Qué es lo que están presentando Hoy en la feria? Bueno este es el cuarto año Consecutivo Que estamos en la feria Estamos con un stand Temático este año Está basado en una nueva Campaña The Mythological Gamers Que donde todo jugador Es un guerrero Es un mito Más de 20 máquinas Para la gente Disfrutar Jugar Y también una serie De actividades Con la participación De equipos Que patrocinamos Y también invitados Youtubers Y otras actividades Durante todo el día ¿Cuáles son los equipos Que están patrocinando acá Y cuál es la participación Que van a tener En el stand de HyperX? Bueno hoy tendremos Los equipos de Kaboom Orange and Black Que es uno de los equipos Más importantes del país Fueron campeones El año pasado Van a estar ahora Aquí dando autógrafos Hablando con la gente Sacando fotos Y sacando fotos Después por el final Del día Tendremos el Otro equipo Primero el Black Después el Orange Y mañana Tendremos CNB Que es un otro equipo Bastante importante Incluso haciendo La entrega de los premios De un tournament Un campeonato Que hicimos en Brasil Para seleccionar Nuevos jugadores Sabemos que Isurus Gaming Es un equipo argentino Que está participando En la Brasil Game Cup ¿Cuál es la expectativa Que tienen con este equipo? Bueno yo me acuerdo Que hace dos años Isurus fue El segundo colocado Aquí en el campeonato En Brasil Y saber que Un equipo de HyperX También patrocinado Por nosotros Está en Brasil Un equipo fuerte Como Isurus Es un placer Ojalá Se posicione muy bien Y ojalá gane Aquí el corazón Es HyperX No es el país Así que La disputa Es siempre muy buena Y que sean bienvenidos Que jueguen muy bien Y estaremos ahí apoyando Entre los productos Que están presentando Vimos que está El HyperX Que Cloud Core ¿Y cuál sería El producto estrella De esta Brasil Game Show? Bueno yo diría Que toda la familia De headsets Son las estrellas Para nosotros El Core Es un equipo Ahora Un headset Bastante interesante Porque tiene un costo Muy bueno Para los que están iniciando Pero sin duda Tenemos Los headsets De Cloud 2 Y estamos haciendo Una promoción Un paquete Con Ubisoft Cuando compras El Cloud 2 Vas a ganar La llave Para bajar el juego Hacer el download De todo el juego Completo Esto va a estar disponible En diciembre Pero la gente puede Comprar desde ahora Y creo que estará disponible También en Argentina Perfecto Bueno ¿Y a qué juego Se puede jugar Acá en el stand? Que lo estoy viendo Que es súper mitológico Como decías vos Sí Estamos con Rainbow Six Que es el lanzamiento De Ubisoft Y tenemos este trabajo En conjunto Y por supuesto Tenemos League of Legends Que es toda la gente Quiere jugar Entonces Tenemos otros juegos También Pero la mayoría Pide para jugar LoL Y ahora también El Rainbow Six Bueno Fabio Muchísimas gracias Y bueno A seguir disfrutando El stand Muchas gracias HyperX 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 Bueno muchas gracias a Fabio Si nos está mirando Le mandamos un saludo Y muchas gracias a la gente De HyperX Que siempre nos consigue Este tipo de entrevistas Quiero una promo Nos invitó al Happy Hour Dijo que va a estar Quiero esa promo acá Con el Rainbow Six Estaba leyendo a Lucho Que está posteando Lucho Si no me equivoco Lucho creo que es el que ganó Un FIFA 16 Así que si vos Le venís a buscar A las oficinas Te vamos a dar Una revista con el juego Ya está separada La revista tuya Así que quedate tranquilo Nos manda un saludo Dice saludos a Patán Rex Si nos manda saludos Y bueno Vamos a otra de las entrevistas Que estuvo haciendo Parquita Con el vicepresidente Si vicepresidente De EA y Latam De EA y Latam Nada más Ni nada menos Y le estuvimos Haciendo un par de preguntas Sobre el título Que se viene El que más Estamos esperando El que estuvimos ahí Enviciándonos La beta Todo el fin de semana Yo no porque estuve en Brasil Y me quise matar Pero llegué ahí Estuve ahí Jugando Star Wars Battlefront Y le hicimos un par de preguntas Ahí al vicepresidente Vean lo que dice Encuentro en Brasil Game Show Con Martins Él es el vicepresidente De EA Para América Latina Y vamos a estar haciendo Algunas preguntas Del nuevo título Star Wars Battlefront Contanos Martín ¿Cómo podemos llegar A jugar en Star Wars Battlefront Con los personajes icónicos De Star Wars Como Darth Vader O Luke? Pregunta muy buena Y que mucha gente se hace Porque todo el mundo Quiere jugar con estos personajes La verdad es que Todo va a depender De cómo tú juegas en el juego Cómo tú evolucionas en el juego Lo bueno es que Como ya sabes Podemos jugar Todas las batallas épicas De las primeras tres películas Y luego dependiendo De cómo vas jugando Tienes acceso A algunos personajes Que son más icónicos Bueno, ya saben Así que hay que destacarse Para jugar con esos personajes Otra de las preguntas Que queremos hacer Luego de estar jugando la beta Es el sistema de cartas Que está muy bueno En el que nos permite Tener ciertas habilidades ¿Tienen pensado en el futuro Agregar más de esas cartas? Es exactamente el punto El punto es que Como vas mejorando Y progresando en el juego Ya puedes tener acceso A más habilidades Y ya puedes realmente Demostrar cómo tú quieres jugar Y cómo de hacer el juego De alguna forma A tu manera Y bueno Respecto al combate aéreo Que por lo que vimos En algunos trailers Está muy bueno Y promete muchísimo ¿Esto va a estar disponible En todos los modos de juego O únicamente En ciertos modos seleccionados? No, va a ser en algunos En largos Ay, perdón Va a ser solamente En algunos modos de juegos Pero tanto en multiplayer Como en el single player Se podrían encontrar Batallas muy épicas Bueno Y para ir finalizando ¿Cuándo podremos disfrutar Ya finalmente Star Wars? Sabemos que es ahora En noviembre Pero queremos saber Respecto a las plataformas De juego Si yo quiero Lo tengo en computadora Y quiero jugar con mis amigos Que juegan por ahí en Playstation ¿Podremos encontrarnos En alguna partida? Por desgracia todavía No es posible esto Quizás en un futuro Es el sueño de todo el mundo Pero por lo menos Por ahora Esto no es posible Sería con Ya jugadores De PC con PC Playstation 4 O Xbox One Cada uno con la suya Bueno entonces Nos quedamos a la espera Que falta muy poquito De Star Wars Battlefront Muchas gracias Gracias por esta entrevista Y seguimos con Punto E Muchas gracias a vosotros Hasta a Nati le gustó La beta del Star Wars Ahí andaba diciendo ¿Qué necesito de la computadora Para jugarlo? Bueno Muchísimas gracias a Martín A la gente de EA También muy predispuestos Nos dieron entrevistas Después nos encontramos Con un productor de FIFA Que ya después Vamos a mostrar en la entrevista Que también estaba ahí Enseguida nos recibieron Así que bueno Muchísimas gracias a ellos Y estaba ocupado también Estaba en el escenario Ahí haciendo Sí, sí, sí Estaba agitando Agitando en el escenario Para la gente Que venga a jugar FIFA Todo Así que no era Sebastián Enrique Pero hablaba en español Perfecto Así que bueno Ya la van a ver Más adelante Vamos a otro Pequeño corte Porque tenemos Mucho más contenido No se vayan Que ya seguimos No se vayan a ver No se vayan a ver No se vayan Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Ya tenés tu revista firmada por Patán. No se ve, pero bueno, no importa. Está firmada ahí en la foto. Después la muestra. Vamos a dejarla a la gente de allá de la oficina de local, donde vas a ir a retirar el juego para que te puedan dar la entrevista. Bueno, como siempre me dejan sin tiempo, porque elegimos mostrar los juegos al final del programa, cuando ya tenemos que estar terminando. Bueno, quiero mostrarles lo que es el Uncharted The Nut & Dry Collection, que hablamos justamente un poco en el video del stand de PlayStation que estaba ahí para jugar. Y nos vamos preparando para la salida del Uncharted 4, obviamente. Si no jugaste, como yo, que no había jugado los Uncharted porque no tenía consola, es un buen momento para ponerte al día antes de que salga el 4. Te jugás los 3 de corrido porque es la edición que incluye los 3 juegos. Como soy tan buena, jugo de espalda, ¿viste? No necesito mirar a la pantalla. Tenemos, obviamente, el Drake Fortune, que es el primero que salió. Después tenemos el Uncharted 2, Among Thieves y Drake Deception. Ahí dice continuar, no sé quién estuvo jugando al 3. Bueno, lo principal para decir de esto es que son versiones remasterizadas de los 3 títulos para PlayStation 4. Así que estamos hablando del primero que salió en el 2007, si no me equivoco, no quiero tirar fruta. Que pasaron varios años y si bien se siente que la jugabilidad sigue siendo un poco antigua, tosca, que nos quedamos en el tiempo, está muy bien hecho el trabajo de remasterización, gráficamente hablando. Estamos hablando que ahora los juegos corren en 1080 a 60 FPS, así que es un cambio importante. Y también se volvió a trabajar el tema de los efectos de partícula, iluminación y sombras. Así que este es un juego del 2007, o por ahí anda, no me acuerdo la fecha exacta. Y como se puede ver, lo mejoraron bastante. Ya estamos viendo en los ambientes, en los diseños de los personajes, lo cambiaron bastante. Y así tenemos los 3 juegos. El 1, el 2 y el 3. Este es el primero, el más viejito. Como para adquirir la collection. Es que si no jugaste ninguno, obviamente jugaste el primero y después te vas preparando. Lo importante para decir de esta edición, yo trato de moverme mientras hablo y me cuesta, me trago. Lo importante para decir es que adquiriendo esta edición tenés acceso inmediato a la beta multiplayer del Uncharted 4. Así que eso es muy bueno porque te aseguras un acceso para probar el próximo título. Y bueno, es un juego muy adictivo. Ya que lo vamos a tener. Es un juego muy adictivo, que si empezás el 1, tenés que seguir. 2, 3. No solo el hecho de adictivo. Tenés que jugarte los 3 así, de uno tras el otro. Sí, non-stop. Pero es un estudio muy importante para PlayStation. Estamos hablando de Naughty Dog. Que también podemos mencionar The Last of Us. Juegazo. Que se llenó de premios muchísimos. Que también lanzó su versión remasterizada para PlayStation 4. Había salido primero para PlayStation 3. Y bueno, ahora quisieron hacer también esta edición con los 3 juegos para ponernos al día. Tiene muchos fanáticos en el mundo Uncharted. Y estaba bueno que hablaste para las consolas de nueva generación. Porque si no lo pudiste jugar, esta es la oportunidad. Es la oportunidad. Bueno, en las E3, todo el mundo gritando cuando aparece alguna información de este juego. Está en español latinoamericano, ¿no? Sí. Lo importante para decir también es que tiene algunos agregados. Por ejemplo, tiene más trofeos que los juegos originales le agregaron. Para los que son fanáticos ahí de coleccionar achievements, tenés para desbloquear más trofeos. Más trofeos. Alfredito, Alfredito se la pasa desbloqueando. Una vez me dijo, empezamos a hablar de FIFA y qué sé yo. Y él dice que cada juego que agarra lo tiene que terminar al 100% con todos los trofeos. Y sí, obvio. No, pero es obsesión. Es un toque que debe tener. Bueno, por ahí algo, no sé si negativo. Porque uno cuando adquiere esta colección, es más que nada yo creo que para revivir la historia de single player y prepararse para el 4. Pero es que le sacaron el modo multiplayer al Uncharted 2 y al 3 que tenían multiplayer. El 1 no, porque ya venía directamente sin multiplayer. Y eso por ahí es como lo que se lo puede ver como negativo, una contra. No sé si decirle negativo. No, no creo que sea una contra. Porque si te compras esto es justamente como dijiste, por la historia. Para mí es para seguir la historia. Y enganchar con el 4. Ahí estoy saltando. Agradecemos a la gente de PlayStation que nos envió el código del Collection. En el mismo día que salió allá de Brasil Game Show, nos lo dio ahí a Lorenzo. Así que le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias que nos envió el código. Y bueno, vamos a tener la beta que también la vamos a mostrar acá cuando sea del Uncharted 4. Bueno, así que eso es... Está bueno. Porque ya, como dije antes, si no jugaste los Uncharted, los primeros tres, es una buena inversión. Porque es una muy buena historia, muy completa. Hay muchísimo para hacer. Estamos hablando de tres juegos comprando uno, comprando una edición. Y da acceso a la beta. Y da acceso a la beta del 4. Y no solo para los que no lo jugaron nunca, sino también para aquellos que les gusta un poco refrescar ahí memorias antes de que salga el 4. Así que, recomendado. Bueno, excelente. Mika, muchas gracias por la información. Están pidiendo que una la firmes vos también. Me llevo la revista firmada por Pata para Lucho. Sí, vamos a sortear un día una firmada por todos nosotros. Pero ahora no, porque el marcador se quedó un poco medio sin tinta. Sí, sí. En el próximo, en el próximo. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos seguido. Nos encontramos el jueves que viene con más información de la Brasil Game Show, porque tenemos mucho más contenido para traerles. Y todo lo que suceda en el transcurso de la semana, hasta llegar al jueves, 18.30 horas, en el canal de YouTube. Antes de irme a Francia. Ah, pensamos que nos abandonamos. No nos puede abandonar, está por contrato. Él se va a Francia y nosotros nos vamos a la BlizzCon. Seguramente estemos saliendo allá en vivo de la BlizzCon. Por ahí puede traer algo de... ¿Puedo dar una noticia flash? Sí. Beta de Overwatch, ya tiene fecha. 27 de octubre, estamos todos como locos ahí esperando ahí, cierto. Queremos empezar a jugar Overwatch. Ayer anunciaron la fecha, es cierta, la gente de Blizzard. Así que bueno, con Parquita también vamos a traer la información de BlizzCon. Pata va a traer también información de SDS. Y Valky seguramente también va a estar en Comic Con, en Chile, o viviendo otros eventos también que se van a estar dando. Así que, chicos, hay tanto para hacer que nos tenemos que ir a compararnos para cubrir todo. El equipo anda de gira. No se pierdan todos los próximos programas de Punta Igui porque parece que termina el año, pero viene todo, ¿eh? Falta, falta mucho. En realidad el año por ahí quizás empiece ahora. Sí, sí, sí. Todos los eventos. Muchas gracias por habernos acompañado, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Chau, chau. 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 Chau.